¿Sabes qué puede ser? ¿Sabes? Sí, pero dijiste que están volando Digo, navarios Están volando Son peces voladores ¿No saben de qué se venía a hacer? No, realmente no sé, pero... Supongo que son peces Realmente no creo que sé ¿Y por qué andas muy entrando? Lo siento ¿Te quieres expresar en el mar o qué? A los propios,ran de ellos Pébales,ser state graduandas En richtig teniendo updated Preservablecerá Alguide Ramos Y Gracias por ver el video.